Pues las mejores imágenes de lo que están transcurriendo en esta romería ofrenda. Al troco de tus paredes, rico de San Nicolás, cuántas parrandas me lleves, cuántas meadas me lleves, al troco de tus paredes. Válgame, Dios, qué calor, que a la sombra estoy sudando, válgame, Dios, qué calor. Que a la sombra estoy sudando, como el tarama no lo veré, en su casa descansando. En su casa descansando, que a la sombra estoy sudando. María, cortate el pelo, que te llega a la cintura. Que tu padre es carretero, si te lo pisa la mula, si te lo pisa la mula, si te lo pisa la mula. María, cortate el pelo, que te llega a la cintura. Válgame, nos vamos al norte, en pirata, en pirata. Te pedico, nos vamos al norte, en pirata, en pirata. Que te alegría, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata. Que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. Que la isleta refugio, al muelle grande, al muelle grande. Que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata. Yo soy tionada cangreja. Venga, la voz. Quieto de Pancho, parito. Es una voz, una voz. guionástica bullonera, y mi padre fue lo mismo, mi madre en unio en la costa, y se lo trajo la mano, de la isleta refugio al muele grande, al muele grande, Son los hombres valientes, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la isleta al refugio, al muelle grande, al muelle grande Lindo timple de mi tierra, mi camellito sonoro Lindo timple de mi tierra Mi camellito sonoro Ven conmigo a la parranda Y nunca me dejes solo Y nunca me dejes solo Mi camellito sonoro Quiere que te ponga la matilla blanca, quiere que te ponga la matilla azul Quiere que te ponga la recolorada, quiere que te ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiere que te ponga la matilla blanca, quiere que te ponga la matilla azul